Bueno y continuando con el tema de Aníbal González, la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de Miriam Germán, también estuvo presente en el encendido de velas que se realizó en su honor y esto fue lo que dijo. Aquí es necesario que en la Escuela del Ministerio Público y en la Escuela de la Judicatura le formen a las personas una conciencia de género. Tú no puedes concebir que la mitad de la humanidad que parió a la otra mitad sean unos seres subvaluados y este asunto de San Pedro no tiene por dónde agarrarlo porque le fallaron a esa señora, le fallaron a las obligaciones legales, hicieron una porquería que costó una vida. Palabras muy fuertes pronunciadas por la jueza Miriam Germán, una porquería que le costó la vida a Aníbal González. La realidad es que se habla de una investigación de parte de la Procuraduría porque no ha podido dar respuesta a una justificación que le dé consuelo a los familiares de Aníbal sobre el accionar de los jueces involucrados en este proceso. Estamos hablando de una mujer que había sido ya víctima de abuso por parte de su pareja y que había acontecido en distintas ocasiones frente a las hijas de este matrimonio que ya no se encontraba unido. Sale de la cárcel luego de un cumplimiento de una pena que fue reducida y a los dos meses entonces se presenta acabando con la vida de ella y su vida. Estas son de las cosas que pasan en nuestro sistema de justicia. Bueno, es que el Consejo Superior del Ministerio Público debe dar alguna explicación. Bueno, y vimos ayer que ya la Inspectoría de la Procuraduría ha estado indagando con aquellos fiscales que trabajaron en ese caso, que estuvieron. Y bueno, ojalá que den una respuesta que sea convincente, no sea una respuesta para salir del momento ya que la población ha sentido tanto este caso. Y bueno, si no para que se tomen medidas en lo adelante, que sea un caso ejemplificador, que se tome como referencia. Y que esos fiscales que trabajan con casos específicamente de mujeres, Oye, son varios los casos en que ya las mujeres habían advertido y habían solicitado incluso a algunas de esas procuradurías, de esas oficinas, y no le hacían caso. Pero en este caso que es diferente, que fue que el señor ya había pasado por una situación similar con ella y estaba preso, estuvo preso. Y posteriormente ver cuál fue el resultado de ya fatal. Parece que no se le daba seguimiento a la señora luego de haber puesto la querella y luego de él haber sido apresado. Sencillamente hay que dar respuesta a la población por este y muchos casos más que ya han pasado, pero que se han quedado en el anónimo. La jueza habla sobre una desigualdad que hay de género en nuestro país por un tema cultural. Y la verdad es que como resultado vemos constantemente los feminicidios. Y no solamente debemos ser más duros con nuestras medidas, además con las consecuencias que deben caer sobre aquellos que son parte de este sistema de feminicidios. En el caso específico de los fiscales, los jueces y todos aquellos en el sistema judicial que permitieron que estuviese en libertad, Yasmín es responsable de que a nivel hoy no tenga vida. Por más que encontremos una razón, ya no va a poder estar más con sus hijas, con sus familiares. Aún así debe haber consecuencias para aquellos que no actúen de acuerdo a la ley. Porque en la impunidad es donde está el más grave de los delitos. Y mira, que este caso ha repercutido de tal manera, porque se trata de personas sonoras. Se trata de ese señor que si uno se pone a escuchar de dónde viene, quién es, pues bueno, es sonora. Y la señora, pero yo sé que como este caso, y no es que este sea el menos importante, sino quiero dejar claro de que como este, la población se ha indignado, le ha dolido bastante. Hay otros también, pero de personas que no son tan sonoros, pero que se ha pasado, y se ha quedado todo así, trasbatido, tranquilo, callado, no se le ha dado respuesta. Y bueno, que con este, este sirva, repito, este sirva, para que los demás casos que han pasado puedan tener también gran atención de parte de las autoridades judiciales al momento de enfrentar. Vamos a recordar la pregunta que tenemos en nuestras redes sociales en el día de hoy. ¿Debe renunciar el juez o la jueza que dejó libre al exesposo de Anibel González? ¿Usted entiende que es la manera correcta de actuar de parte de estos profesionales del área de la justicia? Entre a nuestro Instagram a Noticias 7 y en Facebook Antena Noticias 7 y déjenos su sí o no.